Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés, no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mirar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo TV, aquí por esta casa, por conclusión, por Televisión Regional, para seguir acercando la realidad y profundizarla con el debate al cual lo hacemos y lo hacemos acostumbrado. Cicela, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Sale bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Muy contento. Bueno, eso está bueno. Bueno, es un amigo que tenemos acá, hemos hablado mucho y seguimos profundizando con su presencia. Claro, vamos a presentarlo, ¿no? Exactamente. Vamos a presentarle, que es una gran invitación la que tenemos hoy. Coco, para todo el mundo, pero bueno, Javier Ruiz Díaz, para el documento, el documento. Y viste, son gente que por apodo es el apodo, ¿cómo se llama? Bueno, Javier Ruiz, un coquito para los amigos. ¿Cómo anda, Coco? Gracias por estar. No, gracias a ustedes nuevamente por invitarme, por dejarme también compartir un poquito lo que venimos viviendo nosotros y siempre estar ahí atentos a preguntarnos de cómo estamos, de cómo van las cosas, de cómo está el barrio, que creo que es reimportante. A veces tenemos tantas noticias o nos informamos de tantas cosas y que lo esencial y la prioridad que son la gente no se toca mucho el tema. Y bueno, están ustedes siempre en eso, en invitarnos, en dejarnos libres, en poder decir las cosas. Y para mí eso es genial. Por eso también venirte con frío o lo que fuese, no hay problema porque está buena la invitación, está bueno compartir. Así que agradecido con ustedes dos, en serio. Referente de Rancho Aparte, bueno, aparte de estar, digamos, anclado en el barrio, la idea con Coco, como venimos charlando desde siempre, es hablar de las pibas y los pibes del barrio. Que por ahí se toca mucho en lo superficial o que generalmente lo vemos en las noticias cuando una bala le pasa cerca o demasiado cerca, cuando pierden la vida. Y la idea es seguir trayendo esta necesidad de interpelar la realidad, de ver cómo podemos complejizarla para definitivamente a ver si podemos encontrar una solución a esa pibada que está generalmente por fuera de un sistema que se encargó de apartarlos. Pero aparte con lo pandémico, en este marco de COVID-19, vino a sumar una nueva problemática, ¿no? Sí, vino a sumar una nueva problemática o creo, más que nada, a visibilizar. A veces pareciera que a visibilizar porque uno es... Gente de sociedad pobre en este país, ¿no? Muchos políticos, yo chequé cantidad de pobres. De cantidad y que realmente era algo que existía y que existía hace un montón. También por eso la existencia de las organizaciones trabajando y poniéndose al hombro también en estos momentos que fueron re difíciles y que creo que Rosario tiene eso, tiene esa cosa de que la gente se junta en los momentos difíciles y saca lo mejor de cada uno y siempre pensando en el otro, digamos, esto del almado de ollas en cada barrio, que por lo menos pueda llegar el sustento, que se han encontrado, como hablamos con anterioridad, que para mí fue re fuerte el hombre que proveía y que se le cortaron, digamos, como los insumos para poder salir a buscarlo y demás y que se encontró en la casa con sus hijos, con su esposa y sin nada para dar, que creo que fue dificilísimo encontrarse también una mamá en el cual la educación te llega a través del internet, en el cual no existe o no hay o que pocos tienen el acceso más con teléfono. O sea, mamá, como contaba, Maveleiva, docente bilingüe, com, que no saben ni la que escribir y no pueden ayudar a su hijo o a su hija, ¿no? Claro, por eso mismo, y que mayormente, ¿cuánto quedaron también sin esto de la alfabetización o de terminar su escuela? Que hoy por hoy no es lo mismo lo que estudiamos nosotros que lo que están estudiando los pibes ahora, digamos, yo tengo una hija de 12 años y tenés que tener la cabeza como para poder explicarle una cosa es que te manden una hoja por un WhatsApp o por lo que fuese que te llegue, pero después, digamos, el educador, la importancia que tiene el educador. Totalmente. Como para explayarlo y decirle, bueno, esto se maneja de este lado, tres manzanas más dos, y te encontrás en esto, ¿qué puedo ofrecerles a ellos? Y creo que los padres también se han encontrado en una situación también de asumir un rol que es muy difícil, además de romperse como para que las cosas lleguen, para que puedan comer, de que puedan ir a la escuela, ahora tratar de que tengan los accesos a poder, porque no es lo mismo. Todos tienen la posibilidad de un teléfono grande, de una pantalla grande. De acceso a datos. De acceso a los datos que se va consumiendo, de leer en la letrita chiquita. Al principio fue como todo muy light, ¿no? Muy light decir, va a llegar a la tarea por internet, por acá, por el WhatsApp, y después se lo encuentran yo. Esperá, hay mucha gente que no, papá. Hay mucha gente que no puede. Más o sea que intentan romantizar esto del pibito que se va de la ruralidad, 30 kilómetros en caballo, o el pibito que agarra una mochilita y camina 50 cuadras, cuando eso no debe pasar. Y cuando hay docente. Y ni hablar también de un montón de chicos y chicas que iban al colegio para poder almorzar, por ejemplo, ¿no? Para almorzar, para reunirse, para tener también esto de lo que pasa. Yo creo que tenemos cosas adheridas a nuestra vida, como decir, cuando subís a un colectivo sabes que no podés fumar un pucho dentro del colectivo, ya automáticamente cuando ingresás lo sabés, cuando ingresás a una escuela también sabés la regla del comportamiento, que eso te va también armando, lo cual estás todo el tiempo sin nada de eso y los pibes también no saben qué hacer porque está todo bien. Hay una cuarentena o hay un aislamiento y demás, los cuales los barrios no lo sufren de la misma manera. No hay un aislamiento, no es que vos vas y pedís el delivery y el delivery te llega. Ahí no entra ni la heladería ni el helado, no entró nunca, digamos. Te entran hasta Pellegrini 27, digamos. No entrás nunca en el radio de reparto. No entrás nunca en el radio de nada. De nada. Del reparto de nada. Al radio que sí entra siempre es el radio de la policía, digo, de la policía que en este contexto de pandemia también, el abuso de poder, hablábamos hace un tiempo cuando hacíamos una nota de rancho y decíamos que los chicos estaban saliendo de su propia casa y le pedían el de ir saliendo de su casa, en la puerta de su casa. Un pibe peligroso en la puerta de su casa. Exacto. Entonces, en este contexto donde eso te posibilita hacer, si ya se hacían las cosas mal, el doble de peor, digo, esto el barrio lo sufre también mucho. Y maldurado, porque encima ahora, digamos, nadie está haciendo nada y nosotros sí. Y aún me descargo con quién. Porque también es sumar, es como decir, viste, qué sé yo, te ponés de novio con una policía, yo preferiría llorar. Yo antes que llore ella, ella tiene un arma. Y va a decirlo, viste, pará. Claro, claro. Hay que ver a quién tiene los accesos. Por eso también. Y te relataba, nosotros, bueno, por lo menos con los jóvenes ranchos también buscábamos una manera de que se pueda hacer algo, porque en sí hay un aislamiento, que la policía viene a romperte cuando vos querés generar un encuentro con los jóvenes, que es entendible, porque hay que tener cuidado, hay que tener distancia, hay que tener un montón de cosas que no se tuvo en la vida del barrio. Porque no tenés agua potable, no tenés gas, no tenés cloaca, digamos. Como si juntaban 30, hay una caniza que había agua potable y no importaba. No importaba. Cuando habías tanques de agua de un montón de tiempo, digamos, nunca importó si había dengue o no había dengue, digamos. Ni 10 personas durmiendo en un solo día tampoco. Claro, ahora les preocupa a quién le puede llegar, digamos, a qué clase afecta. Como esta no afecta a todo, bueno, pará. Ustedes quédense ahí. Puedes salir del barrio pobre, del barrio Punga, como vivía el Ale en Amuncurá, para afuera. Para afuera. Claro, claro. Y que es algo que se vino de otro lado, que los portaron, digamos. Totalmente. Ninguno del barrio salió. No lo trajeron ni de la seta ni de tablada. No, no fue ni de la seta ni de tablada. Imaginate si hubiese sido de sexta tablada. No, no. Lo que sería hoy, no, lo que sería el COVID. No, no, por favor, lo que fuera. Yo creo que regresarían todos para el lado del río y el cosito. Claro, sí, un gueto. Pero nos encontramos también en esa situación. Nos encontramos en decir, bueno, de qué manera pensar, bueno, en lo orgánico, pensar en la tierra, pensar en abrir un espacio así como de huerta, pero que sea también el encuentro donde creo que la tierra es muy parecido a lo que uno va haciendo en la vida con los jóvenes. Poder también remover un poco eso, sacar lo bueno donde se pueda sembrar algo que pueda crecer, digamos. Y que la policía te esté viniendo a decir, bueno, che, tienen que levantar porque acá tienen que haber permiso, porque tiene que haber esto, no, no se pueden juntar acá. Y vos le estás diciendo, pero pará, están matando al costado de mi barrio, se están agarrando tiros, están siendo chicos baleados, están matando gente. Desde el otro costado está pasando lo mismo. El problema es la huerta. Y el problema es la huerta, digamos. Hay gente muerta, digamos. Se están matando y están matando a cualquiera. Porque hay chicos que fueron mayormente en las noticias que vos venís viendo, Barrio La Cesta, lo que es Ayuda Alfondo, Ludueña. Son todos pibes, chicos de 7, de 12, que era lo último que yo iba sintiendo también la manera de que nosotros estamos en mi barrio, obviamente es mi barrio. Y decir, bueno, son nuestros pibes, puede ser el tuyo, el mío, el de aquel. Es que los pibes son de todos, esa es la realidad. Lamentablemente, en esto decir, son de todos y no son de nadie, porque esa es la realidad. Yo lo buscaba con la palabra de decir, bueno, los niños no son pertenencia de nadie, pero es obligación de todos cuidarlos. Totalmente. Porque es lo que nosotros, hablamos siempre de un futuro, hablamos siempre de un presente, cuando nosotros no invertimos absolutamente en nada. No estamos invirtiendo absolutamente en nada, ni siquiera en tiempo, ni siquiera en corazón. Y eso es lo que se fue perdiendo, creo que también esto de encontrarnos ahora en este lugar con los recursos, obviamente, al tener todo detenido. Y decís, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Cómo podés hablarlo al pibe que viene? En la casa no hay nada, porque se dificultan los ingresos que tenían antes y que dependían, obviamente. Y lo del IFE, que fue algo genial. Yo digo, bueno, buenísimo, no te creas que todos tienen la posibilidad de ese ingreso a través de una computadora, a través de lo que le piden, a través de los registros, de cómo poder. Uno se va perdiendo. No es fácil de un día para el otro decir, bueno, vení. O si no, depender de que te lo hagan, con los tiempos casi del otro, que mayormente fueron muchas de las organizaciones que se pusieron la cabeza a empezar a anotar y agregar los al IFE, digamos, o agregarlo a cualquier cosa que ellos puedan estar cobrando. Y vos decís, siempre hay una dependencia, siempre hay una necesidad de hacer a que venga a hacérmelo. Siempre me disminuyen. Totalmente. Siempre me hacen pequeño. Sí, yo me acuerdo siempre cuando a veces veía mujeres que estaban sacando su aguacho, lo que sea, digo, y que otro se lo estaba sacando. Es algo que me digo, ¿por qué se lo está sacando otro? Ella tiene que enseñar a que pueda con su tarjeta sacar lo que le corresponde. Digo, esa cuestión de ser siempre asistida. Y que siempre sepan cuándo vos tenés tu dinero. Exacto. Que siempre otro sepa cuándo te lo tenés que cobrar, de qué manera lo tenés que cobrar, con los tiempos del otro. Depender siempre del otro, en todo sentido. Esa dependencia se traslada a generaciones, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver el producto terminado. Y es que creo que ese también es el resultado de todo. Yo siempre considero eso, que a veces aquel que no piensa es más fácil de dominar. Totalmente. Entonces es mejor que haya muchos silenciados y que puedan llegar a utilizarse para hacer un presupuesto. Yo creo que las personas somos un presupuesto. Hay que ver en qué te inviertes y en qué no. Exacto. ¿Vamos al corte? Dale, vamos. En Catalejo y ya regresamos. Seguimos hablando con Coquito temas que hacen a lo mundano, pero que siempre por ahí está atado en la superficialidad. Por eso estamos profundizándolo. Dale. Bueno, muy bien. Ya la segunda partecita de Catalejo. Seguimos con Coquito. Hablamos mucho fuera de aire. Pero bueno. Nunca paramos de hablar. No tenemos esa costumbre. No, no tenemos esa costumbre. Tenemos un programa de cinco vidas. Porque ni siquiera con horas. El tema de las orgas en los barrios. Porque claro, venís trabajando de una manera, venís, digamos, con un modus operandi para llamarlo de alguna manera, con una organización, te encontrás con una pandemia, dice, no podés salir más a la calle, tenés que estar guardado, o si no con protocolos. Y decís, ¿cómo trabajamos ahí? ¿Cómo llegamos? ¿Con qué contás? Lo que nos pasó a nosotros, con nosotros, yo te voy a hablar de lo que nos pasó a nosotros. De rancho. De rancho y de encontrarte con que no venís haciéndolo hace semanas, venís haciéndolo hace años. Claro. Un método, una manera de juntar esto de los talleres, de decir, bueno, este taller acá, o esta capacitación de esto, y cuando te encontrás, sin nada de eso, de no poder tener ese momento, de no tener ese tiempo, de que no se puede. Y esa viene con la que los piden, hay que responderles todos los días. Sí, y el encuentro con los compañeros, que vos te vas encontrando, y que vos ya vas organizando, y que podés ir gestionando, pero después se pasó a lo virtual, al Zoom, a esos que se trabajaban, que escuchaban. Claro. Y que nunca podías terminar de rematar, y que después termina esto generando en nosotros, generó malestar, y hasta porque terminan los WhatsApp, terminan siendo, viste, tan leídos a como uno está. Fríos, leídos. Claro. A lo mejor lo que hiciste expresaste de esa manera, pero lo tomaste mal. No, lo tomó mal, y qué es por qué lo decís de esta manera. Y también lo que simboliza el Zoom también es entrar en la intimidad de la casa de esas personas, que no es menor. Mirá, bueno, está muy bueno eso. No es menor. Muy bueno eso. Es la intimidad de las personas que están ahí. Y creo que muchos de los jóvenes lo han vivido y lo han sufrido también, de poder mostrar su lugar y sus espacios. Y bueno, y volviendo al tema, nosotros realmente fue muy difícil, algo muy nuevo, de tratar de inventar. Porque, bueno, también tuvimos días de pandemia, quedamos sin el espacio que teníamos en Berruto y Rueda durante un montón de tiempo, que nos habían ofrecido. Y bueno, y nos pidieron el espacio, la que nos había prestado el lugar, necesitaban poner un negocio, los familiares y demás. Claro. Y quedamos sin ese espacio. Sin el espacio. Entonces estábamos como nómadas, nuevamente, decía yo, nuevamente. Obviamente con otros recursos, mejor parado, donde vos decís, bueno, podemos llegar a conseguir otras cosas. Pero en sí, pásalo la pandemia, seguíamos sin nada. Y nosotros siempre decimos, cuando la cabeza está mal, el cuerpo tiene síntomas. Sí, olvidate. Si no teníamos este lugar de encuentro, bueno, generamos un espacio donde las mamás se autoconvocaron en sí y ellas, pusieron una casa. Nosotros a suministrar y se armó una copa de leche y comedor, que se da todos los días. Ponele un día comida o un día leche. ¿Todos los días? Todos los días, donde por lo menos Rancho venía teniendo una caja, se había guardado de muchas cosas que nosotros veníamos haciendo y demás, que siempre queríamos comprar mejores máquinas, pensábamos en potenciarnos algo un poquito más fuerte. Pero bueno, dijimos, vamos a invertirla acá, en solventar estos espacios, más lo que fuimos consiguiendo de varios lugares. Entonces es solventar, que hasta el día de hoy seguimos funcionando de la misma manera. Son las mamás los que lo hacen, nosotros no participamos en sí porque era la idea, era que... El empoderamiento de las madres. Claro, porque todo el partido de las madres. Porque era lo que buscamos hace mucho tiempo. El compromiso para... Claro. ¿En qué hacer? Y dijeron, no, y amasan, y te hacen pastelito, y hacen comidas distintas porque también plantearon esto. No, ¿por qué siempre arroz? ¿Por qué siempre guiso? Qué tema ese, ¿eh? Claro. ¿Por qué siempre guiso? Siempre esto hay que dar. Claro. Fideo, arroz, siempre lo hay. Y esto de carbono... Está, lo seco siempre. Que presiona la panza, pero que no te alimenta. Que no te alimenta y alimenta. Y que vos también, ¿por qué no un mimo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede comer? Y bueno, tuvieron la idea de hacer crepsel, algo así, crep, crepsel, que son, eran rellenos con calabaza, con zapallo, que yo fui a comer, obviamente, obviamente, hablo porque lo estoy saboreando todavía, pero y feliz también en el sentido de que nos encontramos sin poder realmente hacer lo que nos gusta hacer o lo que vamos muchas veces a compartir con los chicos y ver que las madres dijeron, no, nosotros vamos a ejecutar acá. Nosotros nos ponemos esto al hombro, nosotros los repartimos y se armaron, ellas anotaban para tener solamente un control. No era que había que pasar una lista y decir, ¿no? Casi 200 personas del barrio yendo a buscar las cosas y que ellas te lo decían, digamos. Uno solamente le proveía de la mercadería que necesitaban y hasta el día de hoy lo venimos haciendo, pero después pasa que a mí no me alcanza eso, porque estoy acostumbrado a otra cosa, como hoy le hablaba con mis compañeros, yo hoy me voy juntando con cada compañero por separado en lo que ahora se puede y tratar de hablar de, bueno, cómo vamos a pensarnos, cómo nos vamos a ir. A mí me gusta lo personal, ¿no? Soy muy tosco con lo que es computación o lo que era el Zoom y demás, no me quería meter mucho vicio. Porque es un vicio que no está bueno. Y es una comodidad cortar la carne personal, digamos, la mirada, el gesto. Nos aleja de la comunidad en sí, ¿no? Con esta cuestión de... Y hablábamos del funcionamiento y que también como organizaciones, como compañeros nosotros, ¿cuál cumple una función? Qué sé yo, hubo muchas de nuestras compañeras que la tienen súper clara con lo que es la computadora y que se encargaron de cargar el IFE, de darle información a las virtuales con las escuelas, que se fueron manejando todo lo que era así, que les iba genial. Claro. Pero después los que ponen el cuerpo desde otra manera se sentían impotentes. Yo, digamos... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé cargarlo, no quiero cargarle tampoco eso, digamos. Y era también bueno, pero qué, no se trata de quién hace más ni quién hacía menos, sino de qué manera podíamos hacerlo, qué sé yo, generar este espacio de huerta, donde un espacio libre, donde era mover la tierra, donde podés mantener una distancia, pero donde te podés encontrar... Pero las huertas surgen en... En plena pandemia. En plena pandemia surge... Sí, aparte que qué mejor, ¿no? La cuestión de una soberanía, nada. Claro. Acá producimos y comemos nosotros. Y era la parte esa, y era la parte también de saber y de trabajarlo de miles de maneras. Hoy hablabas, hoy hablabas sobre si te conocen como Coco, digamos, como también hay muchos jóvenes que se aferran a su apodo, digamos, que hay muchas personas que se llaman Totito o esto y demás, porque ocultan su identidad. Muchas veces no tienen tanta... No hacen valorar su identidad, porque vos cuando vos vas a firmar, vos no vas a firmar como Coco o como Toto. No, vos vas a firmar con tu nombre. Que eso es lo que te tienen que empoderar así de su identidad, de los que le pertenece, no de lo que los demás dijeron. Porque el apodo mayormente te lo ponen, como nos vienen poniendo años y años un montón de cosas. ¿Entendés? Y mayormente, ¿qué pasa? El que vive en un barrio también vive de alguna manera en la marginalidad, allá, fuera del sistema. Claro. No tiene tarjeta de crédito, no tiene estarias, no tiene herencia. Ajá. Entonces está por fuera y se basa en un apodo, que en verdad tenemos que romper con esas cosas. Que yo le decía a los pibes, vos sos fulano de tal, vos tenés que llevar en alto quién sos. Hay pibes que le decían el nombre y no se dan vuelta, porque están tan acostumbrados a esa identidad. Y que es re importante aunque parezca tonto, pero es Coco. Coco, sí, Coco, ¿para qué? ¿Cuál es mi ámbito? ¿En qué ámbito lo podés funcionar? Oye, lo mío, me lo dicen genial, en mi trabajo, hay muchos que me conocen, me dicen Coco, que a veces me río, hay una reunión y hable, bueno, acá está Coco con nosotros. Claro. Y sí, sí, está Coco. Pero bueno, también yo aprendí a ver mi nombre y, digamos, mi identidad. Segur. Que fue un proceso, porque yo fui Coco siempre. Totalmente. Entonces también a los jóvenes poder inculcarles por qué es importante nuestra identidad en nuestro barrio, por qué es importante mi nombre. Claro, esto pasa, y hay que emparentarlo decididamente con nuestros hermanos indígenas, que pasan a llamarse de otro nombre, otra manera, cuando en realidad en su idioma, no es Javier Rodríguez, Alejandro Mariano, oye la Sentiré. No. Son en Huichí, en Com, en Mapuche. Y tienen que optar. Y tienen que optar. Pero ese nombre los hace participar, digamos, de una sociedad que le impusieron. Entonces, digamos, esto de la identidad es fundamental. Para la barriada y para las comunidades indígenas es similar, digamos, el camino y a dónde lo han empujado también, ¿no? Y porque para mí creo que es para uno mismo su identidad, su origen, del por qué también, de por qué tenés esta historia y por qué tenés este nombre y a dónde lo llevas. Y por qué lo oculto. Totalmente. ¿Cuál es la idea de ocultar mi nombre? Claro. Lo uso solamente en la escuela. En el único lugar donde me registran con este nombre. En un lugar donde, condicionado y limitado, donde yo tengo que venir a obtener conocimiento, del conocimiento que se me ofrece también, porque a veces, digamos, el conocimiento no es para todos, obviamente, como te digo, le metieron un montón a la maestra y demás, pero muchos chicos quedaron colgados. Y es un año perdido para ellos. Totalmente. Y es una generación perdida para nosotros. Un gran porcentaje de alumnos y alumnas que... Cinco escalones para atrás. Cinco escalones. Que no han podido seguir el training este de las clases y demás. Y se quedaron dormidos en la cabeza. Totalmente. Que se metieron en la congo, en el jueguito del coso. Y que digo que no, no digo, oh, está mal, estoy en el jueguito. No, sino que después de eso su cabeza no estaba al palo, no funcionaba, no... Y para nosotros es algo que te retrocede. Totalmente. Que vos venís y venís. Quedan un par de minutitos, yo como para cerrar con algo, no sé si te querés preguntar. No, no, una reflexión final sobre un poco lo que estuvimos charlando o lo que te parezca que haya quedado afuera. Y el camino que se viene, ¿no? Cuando pase esto. Sí, sí, yo, para mí, yo considero mucho y lo llevo como bandera esto de decir que nos falta esto, apasionar a los jóvenes. A los pibes, siempre lo dijiste, sí. Y siempre lo digo y lo sigo diciendo porque lo viví, porque yo digo como cuando te enamorás, cuando querés saber cómo se llama, querés saber su nombre, querés interiorizarte de dónde está o... Su camino, su derrotero, su vivencia, su fantasma, todo. Vos querés saber y te apasionás y te intrigas. A los pibes esto, yo siento que estamos metiéndoles, pero hay poca inversión, hay poca inversión, los chicos también necesitan tiempo. Y el tiempo es una inversión porque el tiempo no vuelve más. Entonces, todo el laburo que veníamos haciendo durante un montón de tiempo, esa inversión que uno decide hacer cuando se pone algo en mente y en corazón, decir, bueno, listo, voy a generar esto, hasta el día de hoy yo siento que no se está pudiendo encontrar esto. Porque yo te puedo apasionar, pero yo te apasiono con el golf, pero nunca te llevo a la cancha. Claro. Porque el acceso al golf es muy difícil, porque al arte es muy difícil, porque económicamente hacer teatro es muy difícil, porque hacer actuación o producción es muy difícil. Costearlo es muy difícil sostenerlo porque el cuerpo también, para poder resetear o para poder absorber ciertas cosas, tiene que estar bien, bien alimentado, sin golpes. Entonces, ¿qué fue lo que se está viviendo? ¿Cuántas se quedaron encontradas en una cuarentena con el enemigo adentro de la casa? ¿Cuántas se quedaron encontrando con un papá que no está pudiendo dar lo que daba siempre? Entonces, lo que da son golpes por su enojo, por no poder poner en palabras, porque nunca habla. Entonces, cuando la boca no habla, el cuerpo responde y empieza a levantar la mano y empieza a ver agresión. Chicos que prefieren estar más lejos de su casa que antes. Que estar adentro porque el infierno está ahí. Porque adentro está esto. Y yo creo que la reflexión, por lo menos, es yo agradecido, como con usted y como un montón de personas que conozco, que no bajaron los brazos y que consideran que hacer el bien está bueno. Y que sí hay gente mala, obviamente que hay gente mala, pero hay más gente buena. Tenemos que seguir creyendo eso porque si no, no sirve. Y como nosotros mismos nos apasionamos, necesitamos apasionar a los pibes desde ese lugar. De decir que se puede, de decir que no solamente son un apodo, de que su identidad vale. De decir que cuando uno se dispone de algo, tienen que estar los recursos para que ellos lo puedan lograr. Porque necesitamos una igualdad en un montón de sentido. Tenemos que dejar de pensar que solamente pueden. ¿Por qué se matan a los pibes como se los matan? ¿Por qué se los lastiman como se los lastiman? En Tablada, en Ludueña. Y no puede ser que te maten, te diga a ver un disparo en Rioja y Paraguay, ¿sabes qué? Ah, sin duda. Vienen helicópteros. Sí, 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 sin duda. Y es triste, y es triste también que todavía siga pasando eso. Hay muertos de primera, de segunda y de tercera. Javi, nos vamos, porque nos queda poco tiempo. Muchas gracias. Vamos a seguir. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Espero que la pandemia termine pronto. Sí, eso sí. Porque hay mucha gente que realmente la está pasando mal. Y al que pueda dar algo que lo dé, que no importa que sea, si sea poco, nunca piensen en cuánto es, si no piensen en dar, si no lo que les sobra, si no lo que duele. Totalmente. Eso es reimportante. Así que gracias a usted. Realidad y no caridad. Exactamente. Y vuelve, no se olviden, no se olviden, porque también hay que ser realistas. Lo que uno siembra es lo que va a revolver. Todo lo que uno vuelve. Así que gracias. Gracias, Javi. Gracias. Buena noche. Gracias. Coquito, Javier Rodríguez. Con nosotros presentamos al micro de Agustín Barcos. Sí, Agustín Barcos, que nos van a hacer. Agustín Barcos, que nos van a hacer. Eso, vamos a bailar un poquito. ¿Qué te parece? Una banda local que se las trae. Se hace bastante, se las trae, pero se las sigue trayendo. Pero ahora está full. Así que lo presentamos y que, bueno, a dianche. Vamos a bailar un poquito. Ale, Gise, y a toda la audiencia de Catalejo TV, en esta oportunidad, en el Caleidoscopio de hoy, vamos a tener a una orquesta de cumbia de la ciudad, a la banda Wepa G, esta banda que se originó en el año 2017 y desde entonces ha realizado una serie de presentaciones bastante importantes y concurridas. En el año 2019 presentó su tema propio La Chance, que tiene además un repertorio con varios clásicos de la cumbia muy populares. Estaremos viendo además también el video que grabaron durante la cuarentena y muchas cosas más. Para ello, tenemos la palabra de quienes integran la banda, que esto decían. No puedo volver el tiempo atrás, pero puedo ayudarte a olvidar. Tocamos blues, tocamos rock, tocaste mi alma con tu voz. Y quédate, regálame la chance de volver a ser esa loca enamorada que por una vez tuvo el cielo entre... Hola, nosotros somos Sebastián y Luciana de Wepa G, una banda que comenzó a fines del 2017. Nos juntamos con la idea de hacer ritmos tropicales. Fuimos cambiando la formación un poco, con distintos músicos, distintos estilos, hasta encontrar el que tenemos el día de hoy. Sí, que la verdad es que nos deja mucho más conforme. Fuimos pasando por muchos sonidos distintos, que empezó siendo medio acústico y bueno, fueron pasando algunos músicos por la banda, todos grandes amigos y bueno, a raíz de eso, el sonido fue mutando bastante, hasta como suena ahora, que nos deja bastante contentos. Wepa G surge por uno de los integrantes, Fede Morel, que vino con la idea con el nombre y nos encantó porque también es una expresión de felicidad, de alegría. Se usa mucho en los ritmos tropicales de otros países, como una expresión de fiesta. Bueno, La Chance, La Chance, nuestro primer tema de la banda que, bueno, lo fuimos a grabar en el estudio de Penny Lane, fue una experiencia muy linda. Es una historia de amor, La Chance, básicamente, una historia muy linda, de amor. Tenemos más temas, en el estudio que estamos mezclando, así que se vienen temas nuevos. Bueno, durante este año tuvimos la oportunidad de estar en escenarios muy lindos, como fue el carnaval y que te pasa, y esa magia que se genera con la gente, que está pasándola bien, que está bailando, que está pasando un buen momento, poder llevarles música alegre, nuestra música, es algo impagable, es algo muy hermoso, muy lindas experiencias que tenemos también de los años anteriores, de los lugares donde hemos tocado, así que, nada, muy felices. Bueno, en esta cuarentena sí nos tocó, como a todos, tener que alejarnos, por eso hicimos nuestro videíto, como tantas bandas, y nada, fue una forma de conectarnos, a pesar de estar tan tan lejos, pero bueno, las ganas de tocar siempre están, de conectarnos a través de una pantalla, así que pueden ir a ver nuestro videíto de cuarentena, del webaje, La Chance, y nada, esperamos muy pronto volver a poder encontrarnos en un escenario, en una fiesta, ahí bailando, pasando un buen momento. Los invitamos a que visiten nuestras redes, ahí, que se copen, hay novedades de la banda, ahí vamos a ir publicando todo, el Instagram es webajeoficial y el Facebook es webajeoficial, así que ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias a Abus por el espacio y a Ale y Gise de Catalejo, muchas gracias, y a toda la gente de Unclusión. Bárbaro, extraordinario, webajeoficial, invitamos, contestaciones también, abajo seguramente van a aparecer algo, así que saludo a dos compañerazos que tenemos ya amigos, como el Seba Moreno y a Fede Morel, y a toda la banda, son muchos, pero bueno, no deberíamos dar saludos a nadie para no quedar mal con todo el mundo. Está bueno con todos. Webajeo, lo recomendamos, nos vamos. Nos vamos, sí, nos vamos. Lo recomendamos la semana que viene. Exactamente. Veremos con qué. En el mismo lugar, siempre. Siempre, esperemos. Gracias por estar, nos vamos. Hasta luego. Sí.